La íntegra sindical tiene previsto reunirse en esta semana para analizar el discurso que estuvimos esperando, el anuncio de la gobernadora para saber definitivamente a qué atenernos. Sin embargo, mientras no exista el decreto y no conozcamos los términos del mismo, es una situación en la cual todavía no podemos definir los pasos a seguir. De todas maneras, la disconformidad que existe es generalizada con el porcentaje que finalmente se concedió. Entendemos que no cubre ni mínimamente las expectativas y que además es insuficiente y que se va a diluir en el corto plazo, porque si tenemos en cuenta el marco general de la economía, que el congelamiento que se dispuso a nivel nacional, que no se está cumpliendo, el incremento de los artículos de primera necesidad, inclusive los combustibles, los medicamentos que lo estamos viendo a través de los medios permanentemente. Además, nosotros sabemos que a partir del mes de julio, el boleto del colectivo se va a incrementar en un 75%, que es el monto que concedió el gobierno a las empresas. Entonces, quiere decir que dentro de ese marco, el aumento del 20% que la gobernadora anunció es totalmente insuficiente. Ante esta situación, ¿van a plantear algún tipo de medidas? Sin duda que se van a analizar los pasos a seguir y no se descarta algún tipo de medida. Eso va a depender de una vez que conozcamos los términos del decreto, veamos cómo es la aplicabilidad del mismo y veamos qué es lo más conveniente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!